... ...los de Pelegrini salían con la firme intención de marcar desde el minuto uno y con Diego Forlán y Luis Osigueroa como pareja de atacantes ponían en bastantes apuros a Calatayud. Por su parte el Málaga careció de llegada y se dedicaba a salvar los muebles como podía. Al límite del primer tiempo una mano de Edgar dentro del área era reclamada como penalti por el Villarreal. Claudio Nibáñez señala falta. Riquel me la lanza magistralmente y Peña la cabecea al fondo de la red. ¡Gracias!